Hola cocinillas, bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar una receta viral que se está comiendo por todos los sitios. Se trata de un snack de surimi en la freidora de aire, en la Air Fryer. No sé la que tendréis vosotros, esta receta oscila un poquito en tiempos dependiendo de la freidora que tengáis, pero vaya, se hace en tan solo de 9 a 16 minutos y os queda espectacular y además súper saludable. Os voy a dejar los ingredientes como siempre en la cajita de información o después de esta pequeña intro. Pero pues nada, ahora sí que sí, no os mováis de ahí y dentro vídeo. Para hacer esta receta únicamente vamos a utilizar surimi palitos de cangrejo, como aquí también le llamamos. Vamos a utilizar o bien un cuchillo para cortarlos o bien los propios dedos para ir haciendo tiritas. Como veis se hace muy fácilmente. Vamos a hacer esto con todos los palitos que queramos. Una vez lo tengamos cortado en tiritas vamos a añadirle sal. Ponemos también pimienta recién molida. Removemos para integrar bien la sal y la pimienta y vamos a añadirle también un chorrioncito de aceite de oliva. Removemos también para integrar el aceite al resto. Y vamos a ponerlo en la freidora de aire. Lo vamos a poner a 180 grados durante 9 minutos. Ya las tenemos listas, están súper crujientes, tienen un color muy bonito, no se han quemado. Deciros que a los 9 minutos tenéis que remover un poquito y ya va a depender de la freidora de aire que tengáis. Yo lo he dejado exactamente 16 minutos y están perfectas. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerlo en un bol. Y por último y opcionalmente antes de servir podemos añadirle el aderezo que más nos guste o la especia que más nos guste. Yo en mi caso voy a añadir ajo en polvo. Y así queda nuestro snack de surini en la freidora de aire que se tarda muy poquito. Utilizamos muy pocos ingredientes y os puedo asegurar que crujen y están riquísimas. Así que yo no me aguanto más y voy a probarlo. Y mirad que pinta tienen nuestro snack en la freidora de aire de surini o palitos de cangrejo como le decimos aquí. Están de rechupete, crujen un montón. Y además lo guay que tiene es que podemos añadirle cualquier especia que nos guste porque queda fantásticamente bien. Así que yo, ¿qué voy a hacer ahora? Pues probarlo, hombre. ¿Cómo me iba a quedar yo sin probarlo? Mmm, es que está tan bueno. Mmm, mmm. Se deshidrata y sabe muchísimo al surini. Pero se queda tipo patata frita. Así que si queréis un snack sin pecar mucho de decir, no me quiero comer unas patatas fritas pero me apetece algo rico, crujiente, para ver una película para cualquier momento, este snack es ideal. Así que si te ha gustado esta receta, os pediría que me dierais un like, que os suscribierais al canal, que me ayudaríais muchísimo. También tenéis la campanita para que os notifique de todos los vídeos que vamos subiendo. Por aquí os dejo el Instagram y el resto de redes sociales en la caja de información. Yo me quedo aquí con mi snack, voy a comerme otro, a vuestra salud. Y espero que os haya gustado mucho la receta. Os mando un besote y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Mmm. 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 Mmm.